petro y las cortes un llamado a la reflexión por luis alonso colmenares la anulación de la elección de congresistas del pacto histórico y algunos nombramientos diplomáticos por el consejo de estado junto con decisiones de la corte constitucional fallando la inexequibilidad de varias normas han aumentado la tensión entre el presidente gustavo petro y las cortes judiciales alcanzando un nuevo pico con la reciente calidad del artículo 19 de la reforma tributaria propuesta por el mandatario este episodio se suma a una serie de desencuentros que evidencian la falta de comprensión sobre el equilibrio de poderes y los requisitos de elecciones nombramientos y trámites legislativos como ciudadano preocupado no puedo pasar por alto estas discordias que amenazan la estabilidad democrática el presidente petro con su estilo característico ha respondido con frustración y amenazas veladas sugiriendo recortes presupuestales a las ramas del poder público esta actitud lejos de ser constructiva es una muestra más de la tendencia del gobierno a señalar como enemigos a los que obstaculizan su agenda es preocupante observar como la retórica presidencial tiende a polarizar a los colombianos y socava la esencia misma de la democracia que se basa en el respeto mutuo y el diálogo la caída de los decretos de emergencia en la guajira y ahora la eliminación de un artículo crucial de la reforma tributaria son señales de un patrón preocupante en ambos casos la corte ha intervenido para recordar que las reglas democráticas se deben respetar en lugar de aceptar estas derrotas como oportunidades para mejorar y fortalecer sus propuestas el presidente petro ha optado por descalificar a la corte generando un ambiente de hostilidad que no beneficia a nadie la reforma tributaria que buscaba aumentar el recaudo sobre la explotación de hidrocarburos encontró un obstáculo constitucional y en decisión mayoritaria señaló que el gobierno estaba confundiendo ingresos con gastos operacionales al prohibir la deducción del pago por regalías en los impuestos la delicada danza ante ingresos y gastos no puede ignorarse y la corte recordó al gobierno que modificar ese equilibrio requeriría una reforma constitucional un paso que no se dio es fundamental comprender que la corte constitucional no actúa por capricho como algunos partidarios del gobierno han sugerido su función es salvar la constitucionalidad y la equidad en las leyes y en este caso su decisión se basa en principios fundamentales la resistencia del presidente petro a aceptar estas decisiones como parte del juego democrático revela una falta de aprecio por la independencia de poderes un pilar esencial para la salud de cualquier democracia en lugar de atacar las cortes y sugerir empresarias financieras el presidente petro debería tomar su momento de reflexión la democracia se nutre de la diversidad de opiniones y de respeto por las instituciones las críticas y amenazas sólo contribuyen a debilitar la confianza en el sistema y socava la credibilidad del gobierno no es momento de perder más tiempo en disputas estériles sino de fortalecer el diálogo y la colaboración entre todas las ramas del poder público la eliminación del artículo de la reforma tributaria tendrá impactos financieros es innegable sin embargo en lugar de centrarse en la pérdida económica la administración debería ver esto como una oportunidad para replantear sus estrategias y construir consensos dentro de las reglas democráticas el país no se beneficia de un gobierno que navega de frustración en frustración y a rabieta en rabieta como ciudadano preocupado algún llamado respetuoso al presidente petro para que reflexione sobre su relación con las cortes judiciales y reconsidere su enfoque hacia la construcción de consensos la democracia colombiana merece un liderazgo que respete las instituciones y promueva el diálogo constructivo en lugar de seguir señalando enemigos el presidente petro tiene la oportunidad de demostrar que su gobierno está dispuesto a aprender de las derrotas y construir un país más justo y equitativo la democracia colombiana necesita líderes que abracen la diversidad de opiniones y respeten la independencia de poderes en lugar de perpetuar la confrontación es hora de tender puentes y trabajar juntos por el bienestar de todos los colombianos la pelota está en la cancha del presidente petro y los colombianos esperamos que elija el cambio de la reflexión y la colaboración y como hijo el filósofo de la junta se las debo ahí